La avenida Jalapa pasando la avenida Villahermosa La avenida Jalapa La avenida Jalapa La avenida Jalapa Vamos a atravesar la Lázaro Cárdenas Vamos a utilizar un pedacito de la lateral Y vamos a dar vuelta a la derecha en Fray Andrés de Olmos Vamos con rumbo a La Vasconcelos, ya conocen la ruta Vamos a dar vuelta a la derecha en Fray Andrés de Olmosa Vamos a dar vuelta a la derecha en Fray Andrés de Olmosa Vamos a dar vuelta a la derecha en Fray Andrés de Olmosa La delfino Valenzuela con Fray Andrés de Olmosa La delfino Valenzuela con Fray Andrés de Olmosa Esta que cruza aquí es la Virginia Aguilar Esta es la Gildardo Avilés Vamos a dar vuelta a la derecha en Fray Andrés de Olmosa Vamos a dar vuelta a la derecha en Fray Andrés de Olmosa Esta es la Félix Zeta Licona Está en reparación Qué bueno porque estaba bien fea La calle Graciano Valenzuela Esta es la calle Rafael Valenzuela Después sigue esta calle que es la Leopoldo Tiel Ahora vamos a dar vuelta a la izquierda en esta calle que es la Joaquín Ramírez Cabañas Vamos a dar vuelta a la derecha en Fray Andrés de Olmosa Esta es la calle Antonio M. Quirazco Estas las escaleras sortillas Vamos a dar vuelta a la derecha enade de la derecha en Fray Harmon ¡Suscríbete! 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 Esta es la Ramón López Velarde Vamos a llegar hasta la calle Manuel Guterres Najera La calle de Andrés Molina Antonio Villarreal La Pablo Neruda Vamos a dejar pasar esta camioneta Andan trabajando Pablo Neruda con López Velarde Esta es la Guterres Najera Así que vamos a dar vuelta a la derecha Calle Manuel Gutiérrez Najera Calle Manuel Gutiérrez Najera La Casa de López Velarde Y listo La Casa de López Velarde aquí esta calle cambió de nombre ya se llama calle las flores vamos a llegar hasta la calle Olmeca a ver si es posible que la podamos recorrer si no le damos vuelta si, si se puede no está tan peor dos camión El Espíritu Santo Gracias por ver el video ¡Gracias! Esta es la calle Los Sauces. ¡Gracias! Esta es la calle Eucalipto. ¡Gracias! Esta es la calle Huizachal. Vamos a dar vuelta a la izquierda en el trébol. Y vamos a buscar la calle Río Tecolutla. A ver si podemos salir porque luego ya ven que hay obras por todos lados. Y cuando encontramos estos, ¿qué les dije? Hay obra. Nos vamos por otro lado. Cuando vemos estas mallitas anaranjadas, parecen avisar que hay obra. Así que vamos a dar la vuelta. Hay que tener cuidado porque vemos que hay niños por aquí jugando. Ya se metieron en sus casas. Eso es bueno. Bueno, pues nos regresamos por Trébol. Luego la calle Huizachal. Vamos a volver a pasar la calle Los Sauces. Y vamos a llegar hasta la calle de El Haya. Tomamos la calle de El Haya y al salir se va a convertir en calle Andrés Molina. ¿Qué creen? Está cerrado también. Wow. Son las obras. Pues vamos por otro lado. Vamos por otro lado. Regresaremos a la calle Los Sauces. Volvemos a pasar Eucalipto. Y vamos a continuar de frente hasta encontrar nuevamente la calle Olmeca. No hay otra más que regresar por nuestro mismo lugar en donde entramos. Hay bastantes obras. Así que ya sabemos que para ningún lado hay salida. Tenemos que regresarnos por donde entramos. Por aquí ya sabemos que llegamos a la calle Las Flores. Estamos de vuelta a la izquierda. Y después Manuel Gutiérrez Nájera. Y estamos nuevamente. Y estamos nuevamente en la Ramón López Velarde. Este pedacito está un poquito feo pero nada más poquito está circulable. Llegamos a calle Las Flores y ahí vamos a dar vuelta a la izquierda. O sea. O sea. Llegando a López Velarde Vamos a terminar con el recorrido Compañeros, compañeras Apreciables visitas Esperamos que el recorrido haya sido de su agrado Nos vemos en el siguiente Llegando a Llegando 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 Llegando a Llegando